Oh Señor, Tú me saltaste Del mundo donde vivías Me cubriste con Tu sangre Me llenaste de Tu vida Vida nueva Tú me dabas En la cruz cuando morías Esa cruz en el Calvario Donde tuviste Tu vida Hacenme un brazo nuevo Donde otros puedan venir Que desde Tu agua privada Aguantes igual a ser Hacenme un brazo nuevo Donde otros puedan venir Que desde Tu agua privada Aguantes igual a ser Aguantes igual a ser Aguantes igual a ser Yo soy el agua de vida En la niña En la niña te daré El que beba De mi agua En la niña te daré El que beba de mi agua En la cruz cuando moría Esa cruz en el Calvario Donde tú diste tu vida Hace un día más o menos Donde otros puedan beber Esa cruz en tu humanidad Agua que quita la sed Hace ti un vaso nuevo Donde otros puedan beber Donde tú diste tu vida Agua que quita la sed Donde tú diste tu vida